Hola a todos, soy Frank Sendista desde mi canal Traesenderismo. Estamos en la sección de deportes e información sobre lo que voy a realizar el 1 de octubre que es domingo que es la Runcarcer de la Liana. Me acabo de apuntar a la Runcarcer de la Liana, los cinco minutos caminando y también adelantaros que también voy a realizar la Runcarcer de mis latas que es el día 21 de octubre y también el ir a la Media Maratón de Valencia. Haré el vídeo de la Liana, de la Runcarcer de la Liana, el vídeo de la Runcarcer de mis latas y el vídeo de la Media Maratón. De la Media Maratón de Valencia tengo ganas porque nunca lo he hecho el vídeo. Lo subiré a mi canal y os doy esta información. También voy a aprovechar los días que tengo en octubre de fiesta para ver si hago alguna ruta. No os lo digo así en plan de confirmar pero como tengo días de fiesta me estoy mirando a ver si puedo realizar alguna alguna ruta. Ya lo diré y si lo hago haré el vídeo. Os doy esta información para que más o menos lo que voy a ir realizando durante el mes de octubre. A parte de rutas de senderismo también, como os he dicho, la Runcarcer de la Liana de mis latas y ir a ver la Media Maratón de Valencia. Además, las rutas que puedo hacer durante el mes de octubre. De aquí me despido hasta el siguiente vídeo. Recuerda suscribiros a mi canal, darle me gusta, compartir, dejar comentarios que os parece lo que voy a realizar y lo que estoy realizando. Bueno, me despido. Hasta luego a todos. Chao. Adiós. Hasta luego.